Música Soy un dinosaurio En el chávez Cuando salga Te besa Te sorprende El legrita No has visto Lacostal Y no es el niño Después de la escuela La huella es todo muy contento Sonidos de tiramujos, huevos y vestidos De la mente que gustan, que no pese a tu amigo A nivel de agua, cuando no hay necesidad Sonidos de tiramujos, huevos y vestidos